Yo hacía una radiografía de cómo llegó Carlos Joaquín en el 2016 a gobernar Quintana Roo y cómo llega ahora Mara Lezama a gobernar Quintana Roo en el 2022. En el 2016, Carlos Joaquín se opone al priismo renunciando a su partido que él mismo ha declarado, nos declaró a nosotros en relatos de don Tomás, que él militó en el PRI ciertamente, pero que él nunca fue realmente priista. No fue priista periferico, fue priista accidental. Como le quieran llamar. Pero que él siempre ha sido un ciudadano. Así lo manifestó y así lo dejó en claro. Bueno, él al no tener en el 2010 la candidatura del PRI a la gobernatura y ser parte de una negociación en la que él iba a ser en el 2016 el candidato del PRI a la gobernatura y darse cuenta de que no le iban a cumplir su palabra principalmente el primer actor, obviamente, pues obviamente el gobernador en turno, entonces él empieza a tejer, yo así lo considero con tiempo, su salida del PRI para llegar a la coalición PAN-PR. Carlos Joaquín utiliza la mercadotecnia que en aquel entonces, hay que decirlo con todas sus siglas, quizás eso pase desapercibido para muchos, pero la mercadotecnia política tuvo precisamente sus cambios cíclicos del 2015 al 2017. Fue cuando entró el stream live, es decir, los videos en vivo en todas las plataformas digitales. Entonces, él entra en ese preciso instante y su campaña se basó precisamente en el posicionamiento de su imagen en los stream live. Él aprovecha esa coyuntura y su principal discurso tenía que ver con un gobierno que, pues en su mayoría era catalogado como un gobierno corrupto, que obviamente tenía una cola detrás por la historia del PRI. Gana Carlos Joaquín arrolladoramente porque ciertamente, como bien dijiste, Ena, logró conjuntar la enemistad de grupos políticos al interior del PRI que no estaban de acuerdo con quien quería imponer el gobernador en turno y que, pues, simpatizaban con Carlos. Logra conjuntar la simpatía del empresariado que en algunos, en unos grandes sectores fuertes se habían visto flagelados por el sistema PRIista, no de ese sexenio o quinteño del momento, sino desde tiempo atrás. Y se dice que Enrique Peña Nieto también dio el palo mazo para que él avanzara y le hizo el compromiso de que iba a respaldar lo conducente. Porque Enrique Peña Nieto también es un PRIista periférico. Siempre lo hacía, en mi juicio. Bueno, si vamos a hablar del PRI... No, 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 pero era el presidente de la república en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Que Carlos Joaquín, con toda esa mercadotecnia circunstancial de esa transformación, en esa transición de mercadotecnia política de esos tiempos, y el apoyo que tenía logra ganar con una gran fuerza. Y, obviamente, suma a todos los opositores al gobierno de Roberto Borja Angulo. Muy divergentes en muchos casos, o sea, muy diversos, diversos y divergentes, porque eran opuestos entre ellos mismos. Que, ¿qué sucedió? Que cuando Gana conforma su gabinete con esas divergencias y con intereses que no tenían ni siquiera nada que ver con los intereses o con la plataforma ideológica del propio gobernador en turno, o sea, de Carlos Joaquín, pues entonces se vuelve un desastre el inicio del gobierno en los primeros dos años. ¿Qué sucede? Que ciertamente llega él con una gran fuerza popular. Pero no puede cumplir, o quizás no le interesó, o quizás no estuvo en sus manos, no lo sé. No puede cumplir con la esperanza que logró generar en los quintanarroenses en su momento. Entonces, ¿llega con fuerza política? Sí. ¿Por qué? Porque derrotó al PRI. ¿Por qué? Porque conjuntó a muchos sectores que eran casi, casi como el agua y el aceite. Pero en los primeros dos años todo se diluyó. Y entonces tuvo él que conformar con su propio equipo compacto, con el que ha navegado desde que inició su carrera política en Quintana Roo, tuvo que conformar su propia estrategia y su propio plan político, su propia plataforma, y con esa gobernar los años que le correspondían. No así Mara Lezama. Mara Lezama llega con un padrinazgo. Después se hace de un equipo. La adoptan otros padrinos más. Llega un momento en el que uno de esos padrinos incluso la iba a traicionar. Estaba a punto de caer. El 9N es una de esas etapas críticas, creo que la más crítica de todas. El 9 de noviembre del 2020. Y logran rescatarla. Ella misma se renova. O sea, logra cambiar su perspectiva fundamental interior de ella misma, valga la expresión. Y entonces toma el timón en sus manos. Continúa con ese padrino. Aquel que la quiso traicionar tuvo que pagar, obviamente, el precio y la factura. ¿Y qué sucede? Que la rescata. Le abren todas las brechas posibles para su reelección en el ayuntamiento de Benito Juárez. Y por supuesto que ese fue el sendero, la brecha, o el camino para ser la segura candidata a la gobernatura. Pero acuérdense que ser candidato a gobernador no te garantiza ser gobernador. Aquí lo extraordinario es el poder con el que ella llega a ser candidata número uno en toda la campaña electoral. Porque le eliminaron a todos sus enemigos. Le pusieron títeres como candidatos opositores en los partidos de oposición, los que compitieron contra la alianza de Morena. Y logran que gane arrolladoramente una elección. Sí, eran títeres. El otro ganó siempre. Por eso. A eso, no, espérame, perdón, pero no estamos hablando solamente de cómo llega. O sea, ya hablamos de Carlos Joaquín y cómo llegó con gran fuerza y, como tú bien dices, sin tener títeres como opositores. Porque en ese entonces Movimiento Ciudadano no se prestó a poner un títer. Prefirió no competir. En esta ocasión, sí puso un títer. Pero es lo mismo. O sea, es lo mismo. ¿Qué sucede? Que Mara llega arrolladoramente con el voto popular, pero llega con el respaldo de partidos como el Verde, por ejemplo, que es la segunda fuerza política electoral local, y que la respaldan. Y la han respaldado siempre. Y han sido principales aliados. Y llega también con, como bien dijo mi hermano Jorge Rodríguez, con una capacidad de elección de gabinete autónoma.